Gracias a todos por el tiempo que nos brindan esta oportunidad. Como comentaron, mi nombre es Raúl Espino. Yo soy Product Manager de la división de Office en Microsoft Perú. Y lo que hemos venido a contarles ahora son cómo las herramientas de la nube los pueden ayudar en sus organizaciones a tener una ventaja competitiva, consciente que el mundo ha cambiado, la tecnología ha evolucionado. Cada vez nuestros clientes demandan respuestas más rápidas, tiempos de atención es diferenciados, productos con mayor calidad. Y las herramientas de tecnología nos pueden ayudar a tener esas ventajas y esas respuestas en el tiempo y en los requerimientos en los cuales el mercado demanda. Pero algo importante es cómo ha cambiado la estructura de la fuerza de trabajo en las organizaciones. Y seguramente si pongo algunos de estos conceptos sobre relación a costos de infraestructura, tiempos de implementación, actualizaciones, horas de implementación, seguridad, disponibilidad, legislación, problemas de comunicación y otros temas, sean familiares para muchas organizaciones en relación a que muchas herramientas de tecnología tienen un alto costo de adopción por todos los temas que estamos mencionando ahora, lo cual hace que para muchas organizaciones sea muy complicado, muy costoso acceder a herramientas de tecnología que les puedan ayudar a tener y generar esa ventaja competitiva de sus organizaciones. Las tecnologías de la nube lo que nos permiten es democratizar el uso de las herramientas que están utilizando las empresas más grandes en el mundo para poder mejorar sus procesos, mejorar la forma de comunicación entre sus colaboradores, con sus clientes, con proveedores, poder tomar decisiones mejor informadas y mejores decisiones para que puedan hacer crecer sus negocios. Y lo que buscamos en Microsoft con las herramientas de la nube es poner a su disposición esas mismas herramientas que no solamente empresas a nivel mundial están utilizando, sino muchas empresas ya en el Perú están utilizando esas herramientas de nube. Y no solamente grandes corporaciones, también pequeñas, medianas empresas, empresas unipersonales se están beneficiando de esa tecnología y nos gustaría que ustedes también lo hagan. Algunos de los puntos importantes que quería comentarles ahora es en relación a qué ha pasado en el mundo. El mundo ha cambiado definitivamente. Hay nuevas herramientas que nos ayudan a poder tener una estructura flexible y a poder comunicarnos rápidamente. Antes trabajamos como islas de repente donde la información no fluía rápidamente en las organizaciones, pero ahora todos trabajamos como si fuéramos una red. Antes teníamos escenarios como estos, donde la información se movía lentamente, cada área trabajaba su información de manera aislada, pero el trabajo de colaboración en las organizaciones parece más esta telaraña de comunicación, más que islas que son independientes. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen que, para tomar decisiones de sus organizaciones, coordinar no solamente dentro de su área, sino con gente de ventas, gente de comercialización, gente de logística, gente de finanzas? De manera que la información tiene que fluir en todas esas organizaciones. Y peor aún, si es que la empresa está creciendo, cuando tiene nuevas sedes, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Tenemos muchas pequeñas empresas que están exportando y están empezando a abrir operaciones fuera del país. Entonces, aún cuando tenemos ese tipo de escenarios, la comunicación y el flujo de información toma una importancia mucho más relevante para poder agilizar las decisiones que el negocio tiene que tomar. Otro tema más importante es el acceso a la información. Hay algunos estudios en los cuales en muchas empresas se tienen muchos sitios, muchos escritorios que están vacíos. Y es porque los negocios no están dentro de la oficina, están fuera de la oficina. Necesitamos que la gente esté en el cliente. Necesitamos que la gente esté atendiendo las necesidades de los clientes, de los proveedores, manteniendo el contacto para poder traer las oportunidades que el negocio demanda. Pero, esas personas que están fuera de la oficina, también necesitan poder acceder a todas sus herramientas de comunicación, colaboración, informes, reportes, para poder tomar decisiones rápidas. Y ahí es donde las herramientas de la nube generan una diferencia importante en términos de productividad. De hecho, nosotros en Microsoft también utilizamos esas mismas herramientas para mejorar nuestros procesos. Y algo que nos permiten, por ejemplo, las herramientas de productividad que ponemos a disposición de ustedes, es tener, por ejemplo, como política en Microsoft, que no es necesario estar en la oficina físicamente para ninguna reunión. Ni siquiera las sesiones de directorio, donde están los gerentes o mandos de ediciones, están obligados a estar físicamente en la oficina. Pueden tomar las reuniones de cualquier lugar. Si están en una reunión con un cliente, o en su casa, si están fuera del país, porque las herramientas nos permiten hacer eso. Ahora vamos a ver un poco cómo las herramientas nos permiten llegar a ese nivel de comunicación y que borra barreras para poder tener y ser productivos independientemente de donde estemos, independiente también del tipo de dispositivo que estemos utilizando. Las personas ahora valoran mucho más los espacios de colaboración. También hay muchas organizaciones, muchas encuestas a nivel mundial, que nos indican que por lo menos dos tercios de las actividades productivas de las personas ocurren fuera de la oficina, no dentro de la oficina. Con lo cual, tener espacios de colaboración que nos permitan compartir información de una forma ágil, de una forma sencilla y de una forma dinámica, son muy valiosos para las personas. ¿Cuántos de los presentes en la sala tienen una cuenta en Facebook? ¿Nadie? No creo. A ver. Casi todos, pero hay manos que no se levantan. ¿No tienen cuenta en Facebook? ¿Seguros que no tienen cuenta en Facebook? Creo que todos. ¿Sí? Ya se levantan otras manos. Y es una forma sencilla cómo poder comunicarnos, ¿cierto? Cuando yo pongo un post en Facebook, dentro de una página web, súper sencilla de poder utilizarlo, pongo un post, por ejemplo, de quiero comprarme una cámara profesional. Y lo que voy a recibir inmediatamente, probablemente en minutos, son comentarios de otras personas que yo conozco, que de repente han comprado, entonces me pueden recomendar qué modelo, o dónde pudiera comprar esa cámara, o si han tenido una mala experiencia con algún proveedor, o alguna marca, o algún lente en particular. Entonces, estoy recibiendo feedback sobre la decisión que voy a tomar. Lo mismo puedo hacer con las herramientas de nube, pero traídas al escenario empresarial. A poder compartir iniciativas de negocio con otras personas. Ver si en la organización hay alguien que ha tenido una experiencia con ese tipo de iniciativas y ha tenido éxito o ha fracasado para poder aprender de esa iniciativa y aprender de los errores o aciertos de parte de mi equipo de trabajo. Independientemente de donde estemos. Algo, y de repente un ejemplo que les puedo traer es, de hecho lo que me pasó a mí, específicamente. Tenía el requerimiento de un cliente que me hacía una pregunta muy, muy específica en relación a esas tecnologías de la nube. No encontré esa información en la documentación. Pero a través de las herramientas que tenemos, tenemos también una red social, que ahora vamos a ver un poco cómo funciona. Pude poner esa consulta y empecé a recibir información de gente de México, de Estados Unidos, de Inglaterra, de la India, que habían tenido la misma consulta que yo y habían tenido que buscar la información y la encontraron. Entonces pude rápidamente aprovechar ese conocimiento para poder darle respuesta a mi cliente y poder satisfacer sus necesidades. Lo mismo podemos hacer por ustedes, independientemente de donde estén, para que puedan con sus equipos de trabajo ser más eficientes y más productivos. Algo importante también a tener en consideración ahora que estamos hablando de soluciones en la nube es el crecimiento explosivo en dispositivos. ¿Cuántos de ustedes tienen más de un dispositivo de uso personal? ¿Una PC, una laptop, un smartphone, una tablet? ¿Quiénes tienen solo uno? Dos. ¿Quiénes tienen dos dispositivos? La mayoría. ¿Quiénes tienen más de tres dispositivos? Y hay varios también. Eso es importante, porque cada vez más personas están teniendo más dispositivos por los cuales acceden. Y no solamente buscan acceder a páginas web o a juegos, a otros componentes, sino también necesitan ser productivos desde cualquiera de esos dispositivos. Que yo pueda acceder a mis herramientas de ofimática, a mi correo electrónico, a mis herramientas de comunicación, a los indicadores que me permitan tomar decisiones empresariales, independientemente del dispositivo que tenga. Y es una tendencia que va cada vez en crecimiento a nivel mundial. Y otro nivel de crecimiento es en relación a la información. Cada vez las organizaciones tienen más y más y más y más volumen de información. Muchas empresas se quedan cortas en la capacidad de almacenamiento que tienen localmente. Y tienen que estar, ¿a cuánto les pasa que tienen que estar depurando las bandejas de correo porque se quedan sin espacio? ¿No les suena eso familiar? Que nos quedamos sin espacio en el file server, nos quedamos sin espacio en el correo, tenemos que estar depurando, borrando la información y perdemos contenido que de repente nos es útil en algún momento. Lo que buscamos es también darles esas capacidades para que tengan una gran capacidad de almacenamiento como parte de las soluciones completas de la nube. Y otro punto también importante que tenemos que tener en consideración es que cada vez las personas están expuestas a muchos estímulos, a ver información y a preocuparse por la agenda, por los correos, por los contactos, informes, temas de seguridad, ahora temas de cumplimiento normativo. No sé si están al tanto, pero ya existe en el Perú una ley que está regulando el manejo de la información de los ciudadanos, la ley de protección de datos personales. Que de hecho hay una empresa que ha sido multada por no cumplir esos alineamientos. Entonces las empresas no solamente tienen que preocuparse por brindarle a sus usuarios herramientas que les permitan comunicarse eficientemente, que sean costo eficientes, a bajo costo, pero que sean súper eficientes para mantener una comunicación entre toda su fuerza de trabajo y también preocuparse por el cumplimiento de normativas, las leyes que existen en el país. Entonces para todo eso en Microsoft podemos ayudarlos. Y algo importante que tomar como reflexión es esta frase que de hecho nos lo dijo nuestro CIO, nuestro gerente corporativo en Microsoft, que es Satya Nadella, y es dentro de toda esta abundancia de dispositivos, de información, de estímulos, lo que es finito es la atención humana. Entonces tenemos que tener herramientas para poder procesar, que nos ayuden a procesar todo este volumen de información. Eso es lo que nos permite nuestra plataforma de colaboración que se llama Office 365. Y Office 365 es una serie de herramientas, una serie de componentes de colaboración basados en tener un escenario de colaboración que sea moderno, que sea flexible, que permita no solamente acceder a mis herramientas de opimática, sino que me permita tomar decisiones inteligentes, que me permita mantener la seguridad de las personas frente a diferentes entornos. Ahora también vamos a ver un poquito y vamos a hablar en relación a los temas de seguridad y privacidad que requieren este tipo de soluciones. Hablando de la colaboración moderna, un gran punto importante es que nosotros como Microsoft buscamos que las personas tengan la misma experiencia de uso de estas herramientas, indistintamente del dispositivo en el cual se encuentren. Si están en una PC, de hecho me encuentro en una PC en este momento, pero también desde un smartphone o desde una tablet, yo debo ser igual de productivo. Y las herramientas que tenemos nos permiten eso. Y hablando de productividad en cualquier dispositivo, ¿alguien nota algo en particular en la presentación que estoy mostrando en este momento? Por un regalito. Táctil. No. Todos son iguales. Las páginas de dinámica. Te estás acercando. No, todavía, todavía no hay la edad. Sí. Correcto. ¿Qué pasa si le digo a mi cliente, sabes qué, espérame, tengo que ir, estoy en el callao, tengo que regresar a Lima, hasta poder tener mi equipo para poder modificar la propuesta, consulto con mi equipo y te envío la propuesta para que recién mandes la orden de compra. Pero lo puedo hacer en ese momento, lo puedo hacer en ese lugar, lo puedo hacer al costado del cliente, mira, te lo hago con la modificación, te cambio el precio, acá está la propuesta. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en enviar esa propuesta? Si tenemos que hacer el viaje de hora y media hasta llegar acá, en ese tiempo podemos perder la oportunidad. He hecho muchas preguntas, he conversado con muchas pequeñas empresas, y ese es un tiempo suficiente para que pierdan la oportunidad, para que alguien más venga y les robe el cliente. Cuando tienen herramientas a su disposición que los pueden ayudar a poder ser más productivos. Esta efectivamente es una presentación que la estoy haciendo directamente desde la nube, desde PowerPoint. Ahora vamos a ver cómo funcionan las herramientas de la nube, y nos permiten, y de hecho, después de que han visto y han tratado de ver en el slide qué es lo que está pasando, alguien dijo, estás en la nube, efectivamente. Y no han notado ninguna diferencia en la presentación. Siguen las imágenes, siguen las transiciones, los efectos que tiene la presentación, como si fuera un PowerPoint común en silvestre. Pero lo estoy ejecutando desde un navegador en internet. Esa presentación no está instalada acá. De hecho, es una presentación que mide casi 100 megas. Y está en la nube. Entonces, esas son las ventajas que podemos tener disponibles para ustedes en la nube. Pero no solamente está el hecho de utilizar mi Word, mi Excel, mi PowerPoint, sino tener reuniones que sean efectivas, poder tener escenarios de videoconferencias, mensajería instantánea, videoconferencias, para poder comunicarme con mi gente de trabajo interna, con mis clientes, con proveedores. Nuestra herramienta de mensajería y videoconferencia se llama Skype for Business, y permite en una sola sesión de videoconferencia, integrar hasta 250 personas en forma simultánea. Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, hacen entrenamientos a la fuerza de ventas que tienen distribuidas a nivel de todo Lima o a nivel nacional, que tienen varias sedes. Normalmente lo que tienen que hacer es poner a una persona que viaje, sede por sede, hacer los entrenamientos. Cuando pueden tener una herramienta, donde puedo yo consolidar en una sola sesión a todo mi equipo de trabajo, no importa donde estén, para poder darles el conocimiento que necesitan. No solamente ahorro tiempo, sino ahorro dinero, costos, enviáticos, transportes, y hago mucho más eficiente la colaboración de mi equipo. No solamente puedo hacer eso. Yo puedo grabar el entrenamiento, lo pongo disponible en un repositorio web, para que las personas que no pudieron asistir a ese entrenamiento, después lo puedan repetir en cualquier momento. Entonces, genero mi propia biblioteca de capacitaciones, para que tenga ese conocimiento permanentemente en mi oficina y no se pierda. Eso es lo que permite Skype for Business, tener mensajería instantánea, video, voz, poder compartir mi escritorio, una aplicación, poder compartir una presentación, o hacer presentaciones como la que estoy haciendo en este momento. Nosotros tenemos en Microsoft, por ejemplo, muchas sesiones de trabajo con equipos que están distribuidos en varios países. Y tenemos sesiones donde tenemos 2, 3, 5, 10, 20, 40, 50, 100 personas, o más personas, en una sesión de videoconferencia, en distintos países. Y aún así podemos seguir trabajando y siendo productivos. Esa es la misma tecnología que les ofrecemos ahora. No es una herramienta diferente, una con menos funcionalidades. Es la misma tecnología que utilizamos nosotros, y utilizan empresas grandes en el mercado. Sí, si estás en la nube y quieres hacer trabajos de investigación, también lo puedes hacer. De hecho, muchas universidades en el país están utilizando esta plataforma para que sus alumnos tengan herramientas que les permitan ser productivos y establecer sus trabajos de investigación y análisis y todo lo que requieren. Es el SkyDrive, algo así. Eso es Skype for Business, que es diferente a los ofrecimientos que tenemos de consumidor gratuitos. Porque efectivamente hay una herramienta de comunicación que se llama Skype. Hay también un disco duro virtual que se llama OneDrive. Pero estas herramientas están pensadas en la productividad empresarial. Las herramientas de Skype y OneDrive están pensadas en la productividad personal. Y son herramientas que son orientadas al consumidor final. Estas son herramientas empresariales, que tienen niveles de seguridad, de auditorías y otros controles que las empresas tienen que cumplir. Entonces, hay una diferencia importante en las funcionalidades que tenemos aquí. Y eso es lo que les estamos ofreciendo, el nivel empresarial, no el nivel consumidor final. Pero gracias por la pregunta. Otro punto importante es la generación de contenido. Porque cuando yo estoy en la nube, necesito tener herramientas que me permitan tener acceso a mi información en cualquier lugar. Y una herramienta importante para eso es OneDrive, efectivamente, pero OneDrive for Business, que es una herramienta, que es un disco duro virtual, que me permite tener sincronizada toda mi información en la nube. La capacidad de almacenamiento que tiene esta herramienta es de un terabyte por usuario. Yo creo que eres un poco técnico y sabes la cantidad de espacio que significa un terabyte. Correcto. De hecho, es una gran cantidad de almacenamiento. Más o menos para tener el contexto de cuánto es un terabyte. Porque para muchas personas, y antes para mí también era chino mandarín, un terabyte. ¿Qué es eso? No entendía. Pero, por ejemplo, sí conocemos los CDs, los DVDs, los Lurrays, que todo el mundo conoce. Bueno, más o menos, para que tengan una idea, un CD tiene una capacidad de 600 megas, que es una medida, digamos, en espacio de discos duros de almacenamiento en sistemas. Un Blu-ray, que ya tiene mejor capacidad, un DVD que tiene mejor capacidad de almacenamiento, donde tenemos videos en mejor calidad, audios en mejor calidad para la reproducción de las películas, pesa aproximadamente 2.4 gigabytes. Y un gigabyte es 1024 megas. Entonces, es una gran cantidad, un salto bastante grande en capacidad de almacenamiento. Luego, vinieron los Blu-rays. Y los Blu-rays tienen más o menos una capacidad de almacenamiento de 20 gigas. Ya no 2.4, sino 20. Casi han multiplicado por 10 la capacidad de almacenamiento de los DVDs. Pero un terabyte son 1024 gigabytes. Podemos almacenar en ese espacio la capacidad de muchos Blu-rays, de películas en alta definición, en alto video. Entonces, es una gran capacidad de almacenamiento. Podemos almacenar, más o menos, para que tengan una idea del dimensionamiento, cerca de 150 mil documentos, 70 mil fotos, 30 mil canciones, 500 videos en alta resolución, todo eso en este espacio. Y eso es parte de las funcionalidades que tenemos en las herramientas de la nube. De hecho, esta presentación, como les comentaba, es una presentación que tiene cerca de 100 megas y está en este momento almacenada en la nube, en OneDrive. Y desde ahí la estoy reproduciendo. Algo importante es que al tener mi formación en la nube, yo puedo accederla desde cualquier lugar. Este es un equipo que no es mío, de hecho mi equipo está ahí cerrado, está guardado. Pero igual yo puedo hacer la presentación y acceder a mis documentos y a todo lo que yo necesito para poder tener esta conversación con ustedes. Igual ustedes lo podrían hacer para poder hacer una presentación a un cliente, hacer una modificación en un documento, hacer una presentación, modificar una propuesta y enviársela rápidamente a sus clientes para poder tomar decisiones y poder generar los negocios que la empresa demanda. Pero no solamente es almacenar la información. Porque cuando la tenemos, tenemos información, tenemos documentos, muchas veces necesitamos poder trabajarla con otras personas. ¿Cuántas veces hemos necesitado hacer una propuesta, pero necesitamos que alguna parte de ese contenido lo ponga un compañero o un cuadro de costos que me ayude la gente de finanzas y me ponga esa información para poder darle toda la información que el cliente necesita para tomar una decisión? Pero ¿qué ocurre en un escenario típico? De repente tenemos un file server en la empresa y lo que tenemos que hacer es, yo empiezo a trabajar el documento, pero no siento que lo edites, entonces te lo comparto en el file server, pero yo cierro, dejo de entrar ese documento y te lo comparto para que tú puedas entrar y luego me tienes que avisar que ya terminaste para que yo pueda entrar. ¿Ese escenario les parece conocido o no? Creo que a muchos les parece conocido eso. Y si pudieran trabajar el documento a la vez, ¿no les sería mucho más eficiente? ¿Que dos, tres, cuatro, cinco, ocho personas puedan trabajar el mismo documento en forma simultánea? Eso es lo que permite Office 365 con una solución en la nube. Que dos, cuatro, seis, ocho, diez personas puedan trabajar en un mismo documento, de Word, de Excel, de PowerPoint, a la vez. Inclusive en una misma hoja de Word en párrafos diferentes. Yo trabajo un párrafo porque estoy modificando la parte financiera y tú trabajas en la parte de darle el tema comercial a la presentación o el documento a la propuesta que estoy haciendo. Y los dos trabajamos a la vez, no importa a dónde estemos. Yo puedo estar en mi casa, tú en la oficina, yo en el cliente y te llamo para que me hagas una modificación y en líneas de la oficina me estás haciendo el cambio para que yo en dos minutos entre a una reunión con el cliente y le presente la propuesta. Esos son los impactos de colaboración que nos permite la nube. Y esa es la tecnología que ponemos a disposición de ustedes para que puedan acceder a estas herramientas desde cualquier dispositivo. Entonces, estas son las herramientas que nos permiten que los clientes tengan respuestas rápidas, que nos permitan tener un servicio más personalizado hacia nuestros clientes y que nuestros clientes sean una mejor experiencia al trabajar con nosotros. Porque vamos a poder dar las respuestas en el tiempo, en la calidad, con las expectativas que los clientes demandan. Pero hay algunos otros puntos que nos ayudan a tener esa experiencia de colaboración moderna y de movilidad. Y uno de esos puntos es el correo electrónico. Todas las empresas necesitan correo electrónico. Algunas tienen un correo electrónico profesional con su dominio, otras utilizan correos gratuitos como Outlook.com, como Hotmail, como Yahoo u otros que existen en el mercado. Pero, muchas veces, la capacidad de almacenamiento, las herramientas que tenemos, o cuántas veces les ha pasado que están por enviar una propuesta importante o tomar una decisión con un cliente que está esperando una información, o ustedes esperaban una información y se cayó el servidor de correos. ¿Les ha pasado o no? Que tienen que esperar que se levante el servidor, de repente hasta el día siguiente, y no pueden recibir la información. Spam también es otro problema. Los administradores, sobre todo, tienen problemas que reciben un montón de correos que no sirven y que saturan los servicios. En Office 365, también incluimos el servicio de correo para que tengan toda la información disponible. La capacidad de almacenamiento que está disponible en los correos son 50 gigas por usuario, para que puedan sincronizar toda esa información de correos. Yo tengo ya en Microsoft cerca de tres años y tengo toda mi información de correo desde que entré almacenada en Office 365. No tengo que preocuparme de que se llenó mi disco duro, se llenó mi espacio del buzón de correos, de borrar la información, tener que depurarla. Simplemente está ahí almacenada. Y en el momento que yo la necesite, ha habido momentos en los cuales se ha necesitado información de hace más de un año, y ahí está y la puedo encontrar. Entonces, eso me permite tener la flexibilidad de acceso a toda la información que yo necesito y sincronizarla también en múltiples dispositivos. ¿Cuántos de ustedes tienen equipos con... equipos celulares, smartphone con Windows? Por un... Y esto queda para mí, entonces yo sí tengo esto. Este, con Android. Ajá. Bueno, muy bien. Con Android. Android son los Galaxy, ese tipo de equipos, ¿no? O con los iPhone. Varios también por ahí. Entonces, desde ese tipo de dispositivos también van a poder conectarse al correo y poder sincronizar toda esa información. No solamente correos, calendarios, tareas. Y eso es importante porque nos permite tener comunicación y colaboración con todo mi equipo de trabajo. Poder agendar una reunión y que no importa en qué dispositivo me encuentre, voy a poder tener acceso a esas herramientas. Pero otro punto también importante, y de hecho el nombre de la herramienta lo dice, Office 365, es la capacidad de tener Office en diferentes dispositivos. Poder tener mis herramientas de ofimática, tener Word, tener Excel, tener PowerPoint, tener todas las herramientas que yo necesito para poder ser productivos desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. ¿Cuántos de ustedes utilizan una herramienta de ofimática que no sea Office? ¿Alguien utiliza una herramienta de ofimática que no sea Office? No, pero ¿cuál utilizas tú? Office. Algunos sí, existen otras herramientas. La pregunta es... Claro, pero la pregunta específica es ustedes. ¿Qué están utilizando ustedes? Tú eres técnico. Más allá todavía. Claro, para utilizar otras herramientas necesitas tener muchos conocimientos de esa herramienta para poder soportarla. Pero el 99.9% de las empresas en el Perú utilizan Office, que es la herramienta de productividad por excelencia. Todos saben utilizar Word, Excel, PowerPoint, Outlook, que son las mismas herramientas que van a utilizar para interactuar con la nube de Microsoft. Entonces, no hay un proceso de aprendizaje muy grande para poder utilizar las herramientas de la nube. Y ahora vamos a ver cómo se ven esas herramientas en la nube y cuáles son las capacidades que tengo con Office 365 para poder trabajar en un escenario de colaboración. y de diferentes dispositivos. ¿Tenías una consulta? El tema de la lancha de banda, generalmente es porque... ...es fácil... Ajá. O sea, con el lancha de banda. O sea, si quieres poner videos, subir o descargar, estás mal. Te puede demorar medio día entero. Ese es el problema. En archivos pequeños sí funciona, la teoría de usted. Pero en archivos grandes ya no se puede por lo que manejamos en el medio. ¿Y cómo explicas mi presentación de 100 megas? Tú tienes otra manera. No. Yo he venido simplemente acá a hacer la presentación y tengo un archivo de 100 megas en la presentación y la estoy mostrando a ustedes. Lo puedo hacer desde un Starbucks. Obviamente, si yo tengo... ...quiero hacer una videoconferencia con video en HD, que nuestras herramientas también soportan, necesito una cantidad de una velocidad de conexión en Internet bastante grande. Pero si no la tengo, nuestras herramientas se van a adaptar al escenario que ustedes tienen. Si tienen ancho de banda limitado, las herramientas se van a adaptar a eso. Y esa es la ventaja que tienen nuestras herramientas de la nube. Ese es el punto. Ese es el punto. Generalmente, si van a sugerir al usuario en torno a la capacidad contratada, que en este caso es básicamente telefónica, no se puede manejar, digamos, volúmenes altos de, ¿cómo se dice?, de información. Eso es lo más quería decir. A mí me gustaría discrepar contigo porque sí es posible hacer eso. Nuestras herramientas tienen la capacidad de eso. Y es más, los invito a que puedan probar ustedes mismos Office 365. Si entran a la página, y anoten porque va a ser bien difícil, www.office.com. Bien difícil. Pueden entrar y pueden inscribirse a una versión de evaluación gratuita de Office 365 durante 30 días para que tengan todas las capacidades que estamos viendo en esta presentación y puedan probarlas ustedes mismos en sus oficinas, en el entorno que ustedes tienen, con las capacidades de conexión que ustedes tienen. Entonces, van a poder experimentar realmente en cada una de sus oficinas, en cada una de sus empresas, cómo funciona y cómo les puede ayudar Office 365. Y es una evaluación completamente gratuita. Solamente tienen que entrar a esa página web, buscar la versión de evaluación e inscribirse. Nada más. Y les va a durar esa versión de evaluación y les va a soportar 25 usuarios por 30 días para que puedan probar todas las funcionalidades de Office 365. De manera que pueden experimentar en sus propias oficinas cómo funciona y cuál es el escenario de valor que puede tener para ustedes. Algo importante también es que no solamente tenemos la experiencia de Office, las herramientas de afimática en varios dispositivos, sino que tenemos aplicaciones de Office que están especialmente desarrolladas para escenarios con pantallas Touch. Tablets con iPad o con Android van a poder tener acceso a las herramientas de colaboración que estamos viendo en este momento. Creo que por ahí había una consulta. Más un comentario. O sea, si es que lo haces desde la memoria de tu... Lo que uno tiene un PC con todos los cuadrados y transformador y todo eso, claro, ahí no te va a resistir, pero si no vas a trabajar con la memoria de ese equipo, sino con la nube, tienes todo el espacio de memoria para que puedas manejarlo. Entonces, claro, uno está pensando desde su PC no es posible porque... Pero tengo una PC con muy poca memoria de repente. Sí. Efectivamente. Acá tengo todas las capacidades de la nube para poder manejar grandes volúmenes de información sin importar en qué equipo esté. Yo, por ejemplo, y no me imaginarán que este equipo tiene grandes capacidades de memoria, ni 20 GB de RAM, ni nada por el estilo, pero tengo... Vamos a ver acá. No sé si en la presentación se va a ver. Y tengo todo mi office completo. Con Windows, con Excel, con PowerPoint. Y lo mismo puedo tener desde un iPad o desde una tablet con Android. De manera que sea siempre productivo, no importa dónde esté, con todas las herramientas que yo necesito. Y gracias por el comentario. Tener todas las informaciones disponibles en la web. De hecho, lo estoy mostrando en ese momento. Es una presentación bastante grande que tiene imágenes, que tiene transiciones, que tiene efectos. Y aún así, casi nadie se dio cuenta de que estaba trabajando en la nube directamente. Esto es la nube. Y ahorita vamos a ver cómo se editan y se crean esos contenidos. Pero no solamente es el hecho de poder tener la información y ver mi documento, ver mi Word, ver mi Excel, ver mi PowerPoint, sino poder realmente tener un análisis de mi información para poder tomar mejores decisiones. Por ejemplo, tener escenarios de visualización, de reportes, como estos, donde pueda mostrar indicadores, pueda mostrar KPIs de crecimiento, de ventas, de proyecciones, de cuál es la evolución de mi negocio, y que pueda compartir esa información y que sea rápidamente accesible por mi gerente, por el gerente de contabilidad, el de finanzas, el gerente general, el de ventas, y que pueda acceder a esa información para tomar decisiones. Estas son las capacidades de Office 365. Y esto es lo que me permite, por ejemplo, tener ese tipo de reportes donde yo veo en un dashboard, en un panel, dónde están las ventas y cuáles son las categorías de productos y cuáles son los vendedores que tengo y cómo está la evolución de las ventas y en el tiempo cuál ha sido la evolución por categoría y por vendedor para poder simplemente darle un clic y modificar y rápidamente ver ahí cuál es la evolución en el mes de enero de todos los vendedores. ¿Y qué pasa si fue en febrero? Le doy clic y se actualiza todo a febrero. Entonces, esas son las herramientas que tenemos para trabajar en un escenario de colaboración en la nube. O tener escenarios como estos, que de hecho lo que estamos viendo acá igual sigue siendo bajo el escenario de nube, es un video pero nos está mostrando, perdón, ya regresé a la presentación anterior, al slide anterior, es cuál es el incremento de la distribución energética en Estados Unidos desde el año 1900 a la fecha, pero en un mapa. Lo mismo puedo hacer pero con el mapa del Perú donde vea cuál es el crecimiento de mi empresa por regiones o por categoría de productos o por un proyecto que estoy viendo dependiendo del giro de negocio que yo tenga. Y de hecho, es mucho más fácil de manejar esta información y de entenderla y analizarla en un mapa que en una tabla con números y porcentajes. Entonces, es mucho más fácil poder tomar decisiones con este tipo de herramientas que nos permiten tener fácil acceso a la información y poder compartirla en cualquier lugar. Pero, siempre hay un pero para todo. Todas estas capacidades de colaboración, de acceso a información, de herramientas, de correo, de mensajería instantánea, videoconferencia y herramientas que nos permitan ser más productivos tienen que estar acompañadas de elementos de seguridad. No solamente de seguridad, sino de privacidad. Porque hay un punto extremadamente importante cuando hablo de soluciones en la nube, y es ¿qué va a ser el proveedor de la nube con mi información? Porque ahí va a estar mi información de mis clientes, mis reportes de ventas, la lista de las oportunidades que tengo. ¿Y qué pasa si esa información se la dan a un tercero? ¿Qué es mi competencia? ¿A alguno le gustaría que se le dé la información de sus clientes a la competencia? Creo que no, ¿no? A nadie. Y eso es una parte muy importante de lo que nos preocupa en Microsoft. Para Microsoft es importantísimo no solamente la seguridad, sino de la privacidad. Creo que tenías una consulta por ahí. ¿No? Ok. Son dos temas muy importantes y son los que vamos a ver efectivamente ahora en relación a la tecnología. Y es que las tecnologías deben estar acompañadas de no solamente seguridad en relación a que ningún hacker pueda acceder al contenido ni no violen la seguridad de la plataforma. Pero también otro punto importante es qué pasa con mi información y qué hace Microsoft. Para Microsoft la información de sus clientes no es importante, es extremadamente importante. Ustedes, los clientes, son los únicos propietarios de la información y de hecho cuando nuestros clientes deciden ir a Office 365, existe un contrato donde están especificadas las cláusulas y las políticas de seguridad y privacidad de la información. donde entre otras cosas se indica que nosotros como Microsoft no podemos acceder a la información de nuestros clientes para ningún otro propósito que no sea proveer el servicio. Hay otras soluciones en el mercado que lo que dicen es que pueden analizar su información, pueden compartirlas con terceros o pueden compartirlas con otros en el caso que lo requieran. ¿Tenías una consulta por atrás? Por favor, yo le pediría sobre este último punto que usted ha comentado, no tiene que ser en este momento, puede ser al final de su exposición, que nos muestre por favor el contrato de los términos de servicio que se va a ofrecer en la nube, porque a ver si como dice usted, efectivamente la compañía va a mantener reservas sobre la información que va a estar en nube. Lo digo yo porque cuando uno revisa estos contratos, estos términos, la mayoría de la gente acepta los términos y no los lee. Así es. No, Gmail, estoy en Gmail, papá, acepto, no lee, y cuando uno lee pues este, créanme usted que queda muy sorprendido, muy sorprendido de lo que hay en esos contratos. De hecho, efectivamente es un punto muy importante que comentas, ahorita no lo tengo a la mano, no se los puedo mostrar, pero lo que sí les podemos hacer llegar a través de PROMPERU, si se han registrado y han puesto su dirección de correo, les podemos hacer llegar la información para que sus áreas legales la revisen, no solamente ustedes, sino lo que es importantísimo es que sus áreas legales la revisen. Si tienen un área legal, si tienen un abogado que los asesora, envíenles esa información para que revise cuáles son los acuerdos que van a firmar con la empresa que van a contratar. Ese es un punto muy importante que usted menciona. pero efectivamente las condiciones que se incluyen dentro de los acuerdos de Office 365 no solamente garantizan la seguridad, sino también que nuestra plataforma en Office 365 ha cumplido diferentes normativas y certificaciones internacionales, como la ISO 27001, o hay una certificación que está relacionada a la privacidad de la información, que Office 365 es la única plataforma en la nube que la incluye. Entonces, con más razón podemos confiar en esta plataforma y no solamente porque esté en las certificaciones o porque existe un contrato. De hecho, como les comenté al principio, ya tenemos en el Perú muchos clientes, de hecho, tenemos más de 1500 clientes en el Perú ya utilizando esta plataforma de diferentes industrias, de manufactura, de comercio, metalurgia, entidades financieras, de seguros. De hecho, el banco más importante del Perú Banco de Crédito, lo puedo decir porque es información pública, utiliza Office 365. RIMAC Seguros, Pesquera Austral y muchos clientes grandes están utilizando esta plataforma. El Ministerio de la Producción pero en Perú utiliza Office 365 y se imaginarán que, por ejemplo, el banco de crédito no va a poner su información en cualquier tipo de tecnología o que la Marina de Guerra del Perú va a poner su información en cualquier tipo de tecnología o RIMAC Seguros que son empresas que están sujetas a auditorías de la Superintendencia de Banque Seguros. De hecho, para contarles un poquito sobre los temas de seguridad, con estos clientes pasamos un proceso de cerca de seis meses solamente verificando que podamos cumplir todas las exigencias de la Superintendencia de Banque Seguros y las cumplimos. y lo que me lleva a tener esta reflexión es estas mismas herramientas con este mismo nivel de funcionalidad y seguridad es el que ponemos a disposición de ustedes. No son herramientas diferentes, son exactamente las mismas. No hay ninguna diferencia entre las herramientas que tienen las empresas más grandes del Perú y las que ustedes pueden acceder. La única diferencia obviamente va a ser el costo. Ellos van a pagar por miles de usuarios y ustedes por uno, dos, tres, diez o los que tengan. Esa es la diferencia y esa es la forma como la tecnología en la nube permite democratizar el uso de la tecnología. Y hay otro tema importante en relación a qué pasa en la legislación en el Perú. De hecho, ya existen dos legislaciones muy importantes. Una es el de las firmas digitales que hay muchas entidades del Estado que están en el proceso de homologarse para poder trabajar con firmas digitales. Pronto no va a ser más un sueño en que para firmar un contrato ya no lo hagamos con la rúbrica que puede ser falsificable sino vamos a poner nuestro DNI electrónico y con eso vamos a firmar los documentos. Con eso vamos a ejecutar transacciones. O el manejo de la protección de datos. Que en el Perú existe una ley que es la ley 29.733 que es la ley de protección de datos personales que regula cómo se debe manejar en las organizaciones la protección de la información de los ciudadanos. Entonces, si yo tengo una lista de clientes de contactos con números telefónicos con datos de dirección preferencias de algún otro tipo de información eso es una base de datos que yo debo proteger con esas normativas. Entonces, todas las empresas en el Perú estamos obligadas a poder tener herramientas que nos permitan cumplir esas directivas. El proteger los datos personales de los ciudadanos no es un derecho, es una obligación de todas las empresas. Es una obligación que tenemos que cumplir y Office 365 tiene las herramientas para poder ayudarlos porque la ley pide varias cosas tanto entidades públicas y privadas a manejar su información de forma privada y que esa información privada datos de clientes fichas médicas datos financieros contactos de marketing de recursos humanos y otro tipo de datos esa información que tiene que ser tratada con algunas normativas que garanticen el cumplimiento de la privacidad de esa información. Los bancos por ejemplo y hay multas muy grandes de hecho hace unos meses hubo una empresa que fue multada por no cumplir estas condiciones y si no me equivoco la multa fue de 240 mil soles aproximadamente ¿a alguno de sus negocios le generaría algún impacto una multa de 240 mil soles? Creo que es bastante grande esta empresa quebró de hecho por esa multa entonces es importante tener en consideración que las herramientas de la nube no solamente deben permitirnos tener herramientas de colaboración que nos permitan fácilmente acceder a la tecnología de diferentes dispositivos que sean sencillas de utilizar pero también que nos permitan cumplir la legislación peruana y eso es lo que permite Office 365 a diferencia de otras herramientas que existen en el mercado entonces algunos escenarios que tenemos para esas herramientas es los usuarios que recopilan información los datos personales en hojas de cálculo procesadores de texto entonces en todos estos tipos de formatos se puede poner ese tipo de información y esas son las directivas de hecho existe una directiva que ha ejecutado la misma autoridad nacional de procesos de datos personales que más o menos define unas normas de cómo cumplir estos lineamientos pero ya vamos un poco más allá de eso y hasta ir a la presentación cerramos esto es Office 365 cuando yo accedo a Office 365 lo primero que entro y lo primero que veo es un portal donde veo todas las herramientas a las cuales tengo disponibilidad yo tengo correo electrónico tengo mi calendario contactos tengo OneDrive que es un disco duro virtual que les comenté que tiene un tera tiene sitios de colaboración herramientas para hacer planificación de proyectos un CRM en el caso que lo requiera tareas y mis herramientas ofimáticas que tengo en la nube pero las puedo utilizar en la nube o si tengo también los componentes adecuados puedo instalar el Office en esta máquina y lo instala rapidísimo en cuestión de minutos puedo tener el Office completo